Tigre es tigre por mucho que lo mimen, tímido es tímido por mucho que lo animen, santo es santo por mucho que lo inciten, delito es delito por mucho que lo victimicen, las cosas como son, no hay blanco y negro, es sencillo hay que decir que sí o decir que no, es bueno o malo, no hay intermedio, es algo dañino o algún remedio, quítate del medio, aquí solo cabe uno y voy primero, estás a la izquierda, yo soy el uno y tú el cero, le meto duro de febrero a enero, la fue mueve montañas, lo demás el dinero, lo controla todo, quien se queda y quien sale del lodo, sospecha incluso de quien tienes a tu lado, la gente tiene diferentes caras como un dado, esto no se trata de suerte, hay que meterle fuerte, la muerte quiere verte con esos ojos junto transparente, te quedas inerte cuando la miras de frente, amante esa piel tuya tan tersa, eres como el dinero, vuela y no regresa, siempre sale el sol después de la tormenta, es el punto de equilibrio, punto de fuerza, rumbo un largo viaje, distribuyo mi mensaje, sin importar el personaje, todos hablamos un mismo lenguaje, no hay educación, si hay racismo, menos impactos de bala, más impactos de realismo, el cambio inicia por uno mismo, se complica si solo se busca el protagonismo, de la película se acabó la comedia, ahora el que se equivoca se premia, ayer diversión, hoy tragedia, un dolor que nada lo remedia, algo que con nada se cura, a su escritura, le falta estructura, a ustedes lectura, literatura, su estilo no figura, prendo fuego, mira como subo la temperatura, amante esa piel tuya tan tersa, eres como el dinero, vuela y no regresa, siempre sale el sol después de la tormenta, es el punto de equilibrio, punto de fuerza, como una apuesta del sol, caen las emociones junto al resplandor, los pensamientos se diluyen sin razón, se llenan las hojas como cartas al buzón, por historias pasadas el corazón oprimen, aquí es donde las emociones se imprimen, antes de cometerlo pago el crimen, siempre me levanto por más que me lastimen, cuida lo que sale de tu boca, no hables de lo que hay en tu cabeza, no hagas caso a lo que escucha tus orejas, problemas dejan su marca en forma de ojera, nada vuelve a repetirse, el presente soy, yo sé lo que doy, yo sé lo que soy, sé de dónde vengo y a dónde voy, se genera dinero por internet, bitcoin, aumento de nivel que me gana, dime quién, esto es force point.